Cambiando de tema, las autoridades de Westminster anunciaron el arresto de una persona durante un operativo antidrogas realizado el pasado martes en la Interestatal 36 con dirección a Boulder. De acuerdo a informes oficiales del orden público, se colocaron un puesto de control registrando por lo menos 23 vehículos durante las altas horas de la noche de ayer. El sujeto detenido enfrenta posibles cargos de posesión ilegal de marihuana. A decir por las autoridades, esta carretera es frecuentada y utilizada por los narcotraficantes para llevar sus drogas desde Westminster hasta el área metropolitana de Denver.